Apio y Wendy Guevara, Apio Quijano y Wendy Guevara ya confirmaron que sí se van a hacer el tatuaje del Team Infierno Como sabemos son los únicos que faltan de hacerse el tatuaje porque ya Emilio, Poncho y Sergio Mayer se lo hicieron durante una transmisión en un programa Y pues Apio dijo yo solo no me lo quiero hacer, o sea o me lo hago con alguien del Team Infierno o no me lo hago Eso fue lo que dijo Apio porque justamente es un tatuaje no que te gusta estéticamente, o sea no es algo que tú escogiste como persona tú individual Sino es algo que se escogió en equipo y él dice pues justamente es el significado de este equipo tan fuerte que se formó y pues no lo quiero hacer solo Y pues para su suerte la Wendy Guevara tampoco se ha hecho el tatuaje y ya confirmaron que se lo van a hacer durante su nuevo programa Que comienza el 17 de noviembre, se lo van a hacer ahí mismo, ahí mismo lo vamos a ver todo completamente en primera cámara, en primera mano Vamos a ver como los tatúan a los dos, sus reacciones, los dos juntas, las dos juntas muy agarradas de la mano yo creo La Apio y la Wendy muy hermosas y se van a hacer su tatuaje juntos como prometieron que lo harían Y pues obviamente acompañados del resto del Team Infierno que van a estar ahí presentes Cosa que se me hace muy bonito porque es como, o sea, sí tenía sentido lo que decía Apio de yo irme a hacer el tatuaje solo Y así como de ya tengo el tatuaje pues no está chido, o sea es algo que se planeó en equipo, se escogió en equipo el diseño Y entre todos dijimos sí, sí nos vamos a tatuar y pues mínimo que haya justamente esta camaradería, ay no, como señora me escuché O sea, este compañerismo de hacerse el tatuaje como debe de ser juntos y pues no, ya muchos ya se adelantaron, varios ya están tatuados Pero mínimo el Apio y la Wendy van a hacérselo juntos y los demás van a estar ahí en apoyo moral Y pues bueno, si ustedes no se lo quieren perder recuerden que a partir del 17 de noviembre lo vamos a poder ver a través de VIX y a partir aparentemente del canal 5 Y pues también ya saben lo que les dije en el otro de los videos, si no lo han visto vayan a verlo Que si ustedes son de mente sensible, que no les gusta como se llevan, que no les caen bien todos los integrantes del Team Infierno Y que se van a estar atacando de todas las bromas y la llevadera que se hagan entre ellos, pues mejor no lo vean Gaste su tiempo en otra cosa, véase una película, véase otra serie, no se moleste en ir a tirarles hate, en ir a estarles criticando Porque ellos ya advirtieron que contenido pesado va a haber, entonces pues que si no les gusta no lo vean Y pues bueno, hasta aquí llegó esta información, recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal Corta la H